A pesar de que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva reforma educativa, hasta el momento la Secretaría de Educación Pública continúa con la programación de aplicación de la evaluación de permanencia en el Servicio Público Educativo a Profesores de Educación Media, la cual está contemplada a realizarse. Este viernes 26 de abril, el secretario de Educación en Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, dijo desconocer la suspensión de la evaluación, por lo que los trámites continúan hasta que oficinas federales les informen lo contrario. Es que como es federal, no es una evaluación que establezcamos nosotros, sino a nivel federal. Si la Secretaría de Educación Pública establece que haya evaluación, pues tendrá que hacerse. Si ellos, en base a esto, determinan que no debe aplicarse, pues no. ¿No lo están avanzando hasta el momento? No, no tenemos ninguna comunicación al respecto. ¿Pero algún ministro secretario cómo va a hacer el trayecto? Nosotros vamos a actuar conforme a lo que tenemos ya establecido. Esa es nuestra obligación. Y si en el transcurso del día o mañana no se abre la plataforma para hacer la evaluación, pues se suspende. Pero no podemos nosotros tomar una decisión porque la evaluación la hace a nivel nacional. Informó que poco más de 1.500 profesores en Tabasco están registrados para presentar la evaluación de manera virtual en los diferentes centros de cómputos de las divisiones académicas de la UJAD y la Universidad Tecnológica. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.